Quierate una primicia. Buscando siempre tener un contenido mejor para ustedes. Próximamente esperen, esperen un nuevo producto muy interesante relacionado al tema de comunicación. Próximamente. ¡Ah! PR Podcast. Comunicando. PR Podcast. Con sentido. PR Podcast. Innovando. PR Podcast. Con experiencia. Edgar Enético Plomero. Influencer. Henry Guerra. Experto. PR Podcast. Todos los martes. ¡Comenzamos! Presentado por... Indiana. Wired and Cable. Conectamos contigo. Seguridad para todos tus proyectos. RIFO. Soluciones ideales de tubería para todos. La calidad es siempre prioridad. Ferre Podcast. Segunda temporada. Listo. Bueno, Henry Guerra, pues ya estamos aquí en el capítulo número... 32, mi estimado. 32 del Ferre Podcast. Ferre Podcast. De una manera muy especial. ¿Ah, sí? Sí, porque estamos en un recinto que no habíamos tenido la oportunidad. Es decir, no habíamos grabado de esta forma. De esta forma, ¿verdad? Así es. Esto es algo nuevo, ¿verdad? Así es. Y menos lejos de nuestras... De nuestras tierras. De nuestras tierras, ¿verdad? Porque fíjate que el Ferre Podcast pasado lo grabamos en... En Tulancingo. En Tulancingo. Así es. Ya el antepasado. Fue en la Ciudad de México, en HR. En la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Hemos andado muy internacionales, ¿verdad? Últimamente. Así es. Sí, no, oye, pues qué mejor que estamos aquí en San Luis Potosí. Así es. Y en nuestras espaldas, en San Luis Potosí, en nuestras espaldas, en la Catedral. Catedral, un lugar también emblemático. Así es. Que es, fíjate, está hecho de cantera rosa, según lo que anduvimos por ahí investigando. Cantera rosa y data de una fachada barroca de hace del siglo XVII, mi estimado. Fíjate que San Luis Potosí tiene mucho que ver con Nuevo León, porque muchos artesanos de aquí de San Luis Potosí que manejaban lo que es la cantera rosa, se fueron a hacer muchas edificaciones en Monterrey. Como lo es el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Es con cantera de rosa. Por eso, tú me platicabas, que por eso se dice que en la Independencia es el barrio de San Luisito. El barrio de San Luisito, algo que yo no sabía que acá, mi estimado, es para la historia a mi respeto. O sea, platicanos de esa historia. Llegaba mucha gente de San Luis, llegaban muchos artesanos de alto calado, y llegaban a hacer lo que son las construcciones. No sé si te haya tocado llegar ahí en Suazua y Morelos, también ahí hay otro edificio de un banco, también muy antiguo, y creo que también está hecho con cantera rosa de San Luis Potosí. Y bueno, pues en ese entonces se hicieron muchísimas edificaciones en todo lo que era el área del Obispado, del centro de Monterrey, con cantera rosa de personas artesanas. Yo creo que en más partes de México, en muchas partes de México se fue llevando esta, tú acabas de decirlo, de manera artesanal, este oficio. Este oficio, sí. De hacer o tallar, o no sé cómo se le diga el oficio de la cantera, de extraer la piedra y hacer la figura, al fin de cuentas. De hecho, fíjate que ahorita que veníamos, bueno, cuando veníamos de allá de Monterrey, vimos muchos cerros que había unas, ¿cómo le llaman? Canteras, pues de hecho se les llama Canteras, ¿no? Sí, sí, sí. Se les llama Canteras, de donde extraen lo que es la cantera rosa. Y de ahí la palabra de canteranos a los de fútbol, cuando vienen de cantera, ¿podrá ser o no? No sabría ser. A ver, que nos pongan comentarios ahí si tiene relación la palabra canteranos cuando estrenan a un futbolista que es de la misma escuela, ¿no? De la institución que está jugando, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, para toda la gente que es de otros estados, fíjate que yo cuando vengo aquí a San Luis Potosí me siento como en casa porque pues yo creo que son las mismas costumbres, la misma forma de ser de las personas. Estamos como que muy ligados. Yo creo porque esas personas que se fueron al barrio de San Luisito a realizar todas estas labores, pues marcaron también una forma de ser, una forma de pensar, un legado. Un legado, ¿verdad? Que está plasmado en el corrido de Nuevo León. De Nuevo León, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va? Tengo orgullo de ser el de Norte. Del Norte, del mero San Luisito porque de ahí es Monterrey. O sea, se refiere a la colonia de independencia donde, el negocio de independencia, ¿no? La colonia de independencia. Donde estaban los artesanos que tallaban o que hacían este oficio de la cantera, ¿no? Sí. Y bueno, pues también quisimos hacerlo aquí en San Luis Potosí porque San Luis Potosí es el centro, le dicen lo que es el centro de México. El ombligo. El ombligo de México. El ombligo de México. Sí, colinda con muchos estados como Nuevo León, Coahuila, Veracruz. Creo que también colinda con Puebla, Aguascalientes. Un estado muy industrial que ha crecido enormemente en este aspecto y que cuenta con grandes fábricas industriales de prestigio a nivel internacional, inclusive. Sí, de hecho, para los que no saben, lo que es el cable de cobre indiana se fabrica aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Así es, aquí en San Luis. Con mano de obra de primera. De primera y un cable de primera. Sí. Pues excelente. Pues mira, mi estimado, este capítulo quisimos hacerlo así también, digo, lo practicábamos tú y yo previamente a esta planeación también para darle un toque especial a parte por donde estamos porque ya hemos venido aquí a colaborar con algunas empresas por la hospitalidad del estado, por la gente, la calidad de la gente, la calidez de la gente, pero también para hacer un poquito ahí de historia y resemblanza de todo lo que ha pasado con este Ferre Podcast en este año. No, eso tenemos un tema específico del ramo ferretero. Este es un podcast un poquito especial. Así es. Nos llena de gusto que ya estamos a cerrar, a próximo cerrar el año, ¿verdad? Así es. Y voltear para atrás y ver todo lo recorrido de algo que empezó como un sueño, ¿verdad, mi estimado? Así es. Fíjate que el año pasado pues estábamos todavía en pruebas del Ferre Podcast, hacíamos unos Ferre Podcast y luego fuimos perfeccionando lo que era el Ferre Podcast y ya a partir de este año ya empezamos, ahora sí de una forma más formal con lo que era el Ferre Podcast, ya con un estudio, ya con un equipo, poco a poco nos hemos ido armando de equipo con una imagen. Una identidad. Un logotipo. Un logotipo es una identidad y obviamente con el respaldo de grandes compañías que nos apoyan, que ahorita vamos a hacer las menciones y con grandes planes y proyectos para el Ferre Podcast 2024 que viene con todo. Así es, pues traemos muchos proyectos, este año yo creo que fue un año de arranque, de aprendizaje, ¿verdad? Y ya en este año que viene pues ya traemos más proyectos, traemos más sorpresas para toda la gente que se vaya. Inclusive también más compañías que se incorporan ahí a este proyecto, bueno que ya es una realidad, ya no es un proyecto de Ferre Podcast, que saben que pueden tener por ahí un escaparate, una vitrina para comunicar también sus planes comerciales, referente a las marcas. Sí, los planes comerciales y los nuevos productos que van saliendo. Los nuevos productos. Inclusive instaladores para decirnos, yo vi tal capítulo tal que hablaste de tal y lo llevé a la práctica, me gustó mucho. O yo vi tal cosa y eso como tú ya lo has dicho que por ahí lo aprendimos de otro buen amigo, ¿no? Que es gasolina para el arma, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. De hecho fíjate que ha ido haciéndose poco a poco, porque esto pues hay veces en que es corto, hay veces en que es largo, pero poco a poco se ha ido haciendo una pequeña o una gran comunidad de ferreteros o de personas que están ávidas de aprender algo del ramo, ¿verdad? Y ya nos hemos topado. Cuando vamos, por ejemplo, salimos de lo que es el estado, venimos a San Luis, vamos a Aguascalientes, vamos a Querétaro, vamos a Hidalgo. A Hidalgo. O a Guadalajara, la Ciudad de México. Y nos dicen, oye, pues yo vi el Ferre Podcast, o sea, ya nos hemos encontrado con gente que sí es. Historias muy bonitas. Sí, con gente que es asidua de ver lo que es el Ferre Podcast, ¿verdad? Así es. Ya lo están tomando muy en cuenta. Porque a diferencia de otro contenido que se pueda generar, que estamos hablando de contenido corto, hablando de tres, cuatro, cinco minutos, este es un contenido un poco más extenso, pero quien lo empieza a ver y quien se queda, obviamente, estamos seguros que le estamos llegando a ese nicho de gente que está interesada en estos temas. A esa comunidad. A esa comunidad que tú acabas de decir, que sí es cierto, es una comunidad, al fin de cuentas, ¿no? Y que te lo topas en las calles y identifica ya el Ferre Podcast como un programa dentro de su formación, de su barra de entretenimiento. Porque a veces es un entretenimiento, ¿no? Te entretenes aprendiendo sobre temas del ramo en el que tú te dedicas, llámese, porque acuérdense que le damos el enfoque de los dos temas, el ramo, el enfoque comercio, mi estimado, que viene, ahí entran ferreterías, tiendas de material eléctrico, tiendas de material para construcción, tiendas especializadas de plomería, que también existen un chorro. Fíjate que aquí vimos una, aquí en San Luis Potosí, nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Y por eso también es lo bueno de salir, ¿verdad? De estar en otros lugares, porque vas aprendiendo de nuevas formas de pensar de las... Y te mencionaba el otro enfoque, el otro enfoque pues es el instalador, que también es el público que nos ve, hablamos de plomeros, de electricistas, inclusive constructores, ingenieros, albañiles, contratistas, pintores, tablarroqueros, etcétera, un sinfín de oficios que están relacionados al ramo ferretero. Al ramo ferretero. Y también aquí, pues como todos opinan, pues también es un intercambio de ideas, porque pues de repente llega el instalador y dice, ¿sabes qué onda? Pues que me gustaría que pues en la ferretería hicieran tal o cual cosa, te atendieran más rápido, hubiera más sortido. Entonces todos esos tipos de mensajes que muchas veces pues los clientes de los ferreteros no se los dicen, simple y sencillamente se van a otro lado, pues aquí los pueden agarrar, ¿verdad? Mi estimado, y a raíz de lo que acabas de decir, te quiero decir algo bien importante. Así. Que quiero dejarlo, este, por ahí el mensaje, enviar el mensaje, quédate una primicia. Ándale. Que para ti no es primicia porque has estado muy de la mano con esto que te voy a decir, pero para ustedes sí va a ser una primicia, buscando siempre tener un contenido mejor para ustedes y tener más opciones de aprendizaje y lograr llevar contenido de valor para, como tú lo has dicho muchas veces, compartir el conocimiento, ¿verdad? Y no quedarte con él. Próximamente esperen, esperen un nuevo producto muy interesante relacionado al tema de comunicación. Próximamente. Ah, no sabías que iba a decirlo, ¿verdad? Ay, me caigo, sí. Próximamente les diremos un poquito más detalles, pero por ahí esperen un nuevo producto relacionado al tema de comunicación, que ya por muchos años hemos estado familiarizados, pero ahora viene enriquecido y aumentado para ustedes. Próximamente por ahí les voy a... Por ahí no tardamos en hacer el lanzamiento. Sí, para que se estén pendientes de lo que es el Ferre Podcast, ¿verdad? Así es. Porque aquí es donde les vamos a dar la... De hecho, ahí voy a dar el detalles completos en el próximo capítulo. El próximo capítulo del Ferre Podcast. Sí, ahora sí hay que agradecer a nuestros... Claro, pues ahorita hablábamos de que este proyecto empezó, como tú lo decías, con ensayos el año anterior, como le llamamos la temporada 1, esta es la temporada 2, pero desde el inicio tuvimos dos marcas de gran renombre nivel a nivel nacional, yo creo que internacional, me he estimado. Así es. Que nos apoyaron desde un principio y nos dijeron, sí, vamos con ustedes, sin haber tenido alguna historia o haber tenido, pues sí, un background de lo que estábamos haciendo, porque muchas veces es difícil, quieren verlo antes de... Bueno, ellos sin verlo nos dijeron, vamos con ustedes y la primera de ellas es... Es RIFO, RIFO que siempre nos ha apoyado desde que empezó este Ferre Podcast, es este sueño que ahora es toda una realidad con sus diferentes tuberías. Así es, productos de primera calidad, de una marca a nivel mundial, como ahorita lo mencionábamos, con presencia en más de 100 países. Así es. Fabricantes de sistemas de tubería, mi estimado. Sí, tubería PPR, tubería P al P, tubería Alpex y muchas otras tuberías que están trayendo al mercado mexicano y me da muchísimo gusto que cada vez nos hagan el trabajo nosotros más fácil, podemos hacer un trabajo más fácil y con una mejor calidad con ese tipo de tuberías y ese tipo de soluciones que ellos manejan. Muchas gracias a RIFO por haber confiado en nosotros y claro, tendremos a RIFO también en el 2024. Es todo, sí. Y otra marca también, que también nos llena mucho orgullo el estar participando con ellos porque sabemos todo lo que hay detrás. Así es. Y nos referimos a la compañía indiana. Sí, indiana con sus cables. El cable de cobre indiana es un cable muy certificado, está certificado, cumple con lo que son las normas de seguridad. Ustedes pueden instalar el cable de cobre indiana con toda la confianza del mundo de que están instalando un cable que no les va a dar problemas y es un cable que tiene muchas cualidades, como por ejemplo, que es muy flexible gracias a sus 19 hilos de puro cobre, es extradelizable, es un cable de cobre porque también ahorita está saliendo mucho cable pirata. Ese cable es un cable de cobre certificado. Este es un cable que ustedes pueden encontrar en los lugares, establecimientos de confianza, ¿verdad? Con marcado secuencial. Marcado secuencial. Que cumple con las certificaciones, me estimó. Sí, y además esas solo son algunas de las muchas cualidades que tiene el cable de cobre indiana, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Y que también va a estar el año que entra con nosotros. También está en el 2024 con Ferre Podcast, apoyando a Edgar Lético Plomero y a Henry Guerra en este proyecto, en la temporada número 3. Número 3, porque ya viene la temporada número 3 con nuevas sorpresas, nuevos invitados, nuevos temas, también nuevas secciones. Nuevas secciones. Muchas otras cosas. Así es, viene muy dinámico la temporada 3 para que no se la pierdan y aquí estamos, seguimos con el capítulo 32 en esta temporada 2, ya casi por terminar el año. Así es. Mi estimado, pues grandes anécdotas que vimos este año, ¿no? Y por ahí vamos a estar en capítulos siguientes hasta terminar el año, por ahí mencionando algunas, ¿no? Fíjate quién iba a pensar que el Ferre Podcast que empezamos ahí en el estudio iba también a salir a otros estados. Sí, porque los primeros capítulos, si te acuerdas, eran en el estudio. Así es, eran en el estudio. Y de repente el camino nos fue llevando a que de repente podíamos, nos invitaban a filmar un capítulo en algún stand, en una exposición afuera, en algún distribuidor. En otros estados. En otros estados. Sí. Y eso no estaba planeado. No, no estaba planeado, por eso dicen caminante, no hay camino, se hace camino a andar. Así es. Y nosotros pues simplemente nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos pidieron en HR, ahí vamos a HR, nos pidieron en la Expo Nacional Ferretera, vamos a la Expo Nacional Ferretera. Nos pidieron en otros estados, pues ahí vamos a otros estados. Y pues uno siempre con la mejor disposición. También en Expo Pimsa, ¿te acuerdas? En Expo Pimsa, sí. Expo Pimsa. Nos jaló también Expo Pimsa. Este, y muchas gracias a Pimsa, ¿verdad? A todos los que nos han invitado, que buscamos la manera, digo, tenemos un calendario y una agenda a veces un poquito saturada, pero buscamos la manera de siempre de buscar el cómo sí. Sí. El cómo sí, tratar de dar ahí los tiempos necesarios para poder, para poder dar el servicio que ustedes se merejen y sobre todo para poder llevar contenido de valor, que esa es nuestra intención, ¿verdad? Así es, sí. Y bueno, Henry Guerra, pues no sé si tengas algo por qué decir ya por último. Pues agradecerles, digo, y estos capítulos como los mencioné de aquí a fin de año van a ser de eso, de, aparte de, digo, involucrar algún tema de resemblanza, de recapitulización, de sentarte un poquito y pensar en lo que se ha vivido y agradecerles, pues obviamente agradecerles primero que nada a ti, mi estimado, por esta mancuerna que hemos hecho, que yo creo que ha sido magnífica y que va a ir cambiando y va siendo siempre para mejor y pues a todo el público de tus seguidores que, que obviamente están al pendiente y a los seguidores. Del Ferre Podcast. Del Ferre Podcast y a los seguidores de Henry Guerra que por ahí vamos con nuestras redes sociales que los invito a que nos, a que nos sigan en todas las redes sociales Henry Guerra y me pueden encontrar. Ahí está, bueno, pues este, vamos a despedirnos de ustedes, su amigo Henry Guerra y Edgar Eléctrico Plomero de Ferre Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!